Hasta las 3 de 40 horas del miércoles 18 de septiembre se registraron 18,808 sismos en el país, de los cuales 2,901 han tenido epicentro en el estado de Guerrero, representando el 15.36% de la sismidad nacional, posicionándolo como la segunda entidad federativa en incidencia. Este jueves 19 de septiembre se cumplieron 34 años del terremoto de 8.1 grados que sacudió a México en el año 1985 y dos años del temblor de 7.1 grados que también ocasionó destrozos en varios estados del país, incluidos Guerrero. En el marco de la conmemoración, la Secretaría de Protección Civil del Estado dio a conocer estadísticas de los temblores registrados de enero del 2019 a la fecha. De los 2,901 sismos ocurridos en el estado, 20 tuvieron una intensidad de 1.0 a 2.9 grados, 2,676 de 3.0 a 3.9, 204 de 4.0 a 4.9 y solo 1 de 5.0, siendo este último el movimiento telúrico más intenso en Guerrero hasta este 18 de septiembre. Por regiones, la Costa Chica se posiciona como la región con más incidencia sísmica con 1.524 temblores, en segundo lugar la Costa Grande con 844 y el tercer puesto lo ocupa Acapulco con 210, seguidos por la región norte con 75, centro con 74 y montaña con 18. En cuanto a los municipios, Ometepec es el que más sismos ha registrado en lo que va del 2019, con un total de 1.005, seguidos por San Marcos con 519 y Coyuca de Benítez con 295. Si Guatanejo ocupa el lugar número 8 de la tabla con 101 sismos y el último puesto lo tiene en la Unión Itasco de Alarcón con 0 sismos con epicentro en esos lugares. Eliud Patiño, Meganoticias.